No todo está perdido para las siete familias que este miércoles por la noche perdieron por completo sus viviendas debido a las fuertes lluvias en el municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales. En menos de 12 horas, el gobierno de Nicaragua, a través del SINAPREP, envió un segundo contingente de ayuda humanitaria, la cual consiste en materiales de construcción como son láminas de zinc, cemento, perlines, entre otros. Bueno, ahorita estamos haciendo el segundo envío de ayuda humanitaria orientado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, que es para la atención de familias que fueron afectadas esta madrugada por las intensas lluvias en el municipio de Santo Domingo. Esta ayuda consiste en materiales de construcción, los cuales serán destinados a siete casas destruidas. Ya por la mañana se envió el primer convoy con alimentos, planes, techos y otros tipos de ayuda humanitaria y ahorita sería la segunda entrega. El gobierno lamentó la muerte de la única víctima. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, CINETER, las lluvias van a continuar en los próximos días, por lo que es importante tomar medidas de seguridad dentro y fuera de los hogares. Con cámara de Harold Montiel en Crónica TN8, Dalila Álvarez.